En tiempos de mucha gente yéndose del país, lamentablemente, y muchos jóvenes, familias también grandes, en edad y con alguna vida hecha, también están abandonando la República Argentina desde hace ya varios meses. Pero algunos países intentan seducir a los jóvenes para que lleguen a sus tierras. Es el caso de Irlanda. ¿Cómo hacer para ir a aquel país? Fernando Jaime trabajó en la historia. ¿Cómo hacer para ir a aquel país? En tiempos de inglés, Irlanda ofrece una visa de estudio de 8 meses, con posibilidad de extenderlo hasta los 2 años. Los que desarrollen diplomaturas, especializaciones o maestrías tienen una visa de estudio de una permanencia mayor. Los que pueden tramitar la visa son personas mayores de 18 años que tengan pasaporte vigente. También deben contar con información del estudio que desarrollarán y demostrar una base de 4.200 euros para sustentar su estadía. Entre los atractivos de Irlanda también están los paraísos turísticos que ofrece, con los acantilados tradicionales de su isla o su arquitectura medieval. Además, según las estadísticas, Irlanda es de los países con más accesible costo de vida de la región y tiene el quinto mejor salario mínimo de toda la Unión Europea. Para conocer más detalles, se puede ingresar al sitio web que figura en pantalla. Haciendo clic derecho, se puede traducir la web al idioma español. Ahí se puede ver el paso a paso de cómo realizar este trámite.